¡Suscríbete! ¡Oigame, qué rico! Todo fresquito, ¿ah? Esta carretita yo mismo lo hice, yo mismo lo fabriqué. Me lo mandé a doblar, todos los huecos los hice yo mismo. ¿Cómo? Los huecos los hice yo mismo. ¡Oigame! Y como tú ves, a mí siempre me ha encantado al cliente darle lo mejor, todo fresco. Tú lo que ves acá es todo fresco. Papá, hoy día vamos a hacer ceviche de pescado, pero tu especialidad es concha negra. Acá está, acá está la concha negra. Ya las tengo listas, mira. Claro, papi. Mira, 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 mira todas esas conchitas negra. A mí me encantan las conchas negras, ¿ah? Mi viejo también cocina sus conchas negras, pero tú eres seguro. Papá, ¿pero por qué te especializaste en conchas negras? Lo que pasa es que cuando yo llegué acá a Surquillo, la gente, pues, todo el mundo te vende ceviche, ¿no? Entonces yo dije, vamos a preparar algo distinto, ¿no? Conchas negras. Y yo recuerdo cuando tenía, pues, seis años y también, acá había una señora que vendía conchas negras, la señora Claudia, pues. O sea, que le metiste ese rucho. No, sino que ella comenzó a vender, pero ojo, mira cómo es. Que cuando yo pedía conchas negras, le decía, véndame ceviche concha negra, pero sin la carnecita, solo la sangrecita negra con cebolla. Ah, ¿no te gustaba? No me gustaba, pero cuando ya, pues, ya era mayor de edad, ya es donde yo probé y es lo que me perdía. Oye, Bambán, yo quiero saber cómo era tu look cuando recién empezaste, porque siempre el cocinero tiene su atuendo, pues, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cuál era el tuyo cuando recién empezaste? Porque ahora ya está más encachonado allá, ¿no? No, yo cuando estaba en carretilla, pues, ¿quieres verlo? A ver, por favor. Ya, a verlo. ¡Tarán! ¡Qué elegancia! Igual siempre ha sido elegante, Bambán, ¿eh? Papi, ¿y con quién trabajabas aquí anteriormente? Bueno, yo antes de ser cevichero trabajaba con mi hermana, pues, te cuento. Mi hermana se preparaba una chanfainita y yo le dije, yo voy a preparar el ceviche y hacemos un chanfaina con ceviche. Pero a mí me gusta comer la chanfainita con su cevichito al costado, ¿eh? Claro. Es lo máximo. ¿Qué pasó? Que mi ceviche más pegó que la chanfaina. ¡Ay! Entonces, ya mi hermana, como que mejor, en vez de tener la chanfaina, mejor me la jalé. Entonces, con mi hermana yo ya comencé a avanzar. De ahí, pues, traje a mi pareja. Y con mi pareja fue donde ya comenzamos a agarrar la más, este... A meterle papuche. Más fuerza. Y, pues, ahí fue donde Gastón pasó y me escogió como uno de los mejores ocho. Recuerdo en las épocas de Carretilla, cuando estábamos, necesitaba tanta ayuda, había tanta gente que venía por mi ceviche. Que su tío José, que también es finalista de ceviche con sentimiento, me dijo, yo tengo a mi sobrino que está desocupado, que está vagando. Traelo, le digo. Que también sabe de ceviche. Ya, pues, vino y se puso a ayudar. Y lo que me gustó de Lee fue que él siempre escuchaba lo que yo le enseñaba, cómo lo hacía, todo. Entonces, hubo un momento donde él, yo ya lo dejaba preparar solo, ¿habrá sido cuánto tiempo? Un mes, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. En un mes agarré y yo, de lo que yo preparaba en la izquierda, él estaba en mi derecha y yo lo pasé sola para la izquierda. Comenzó a preparar y yo ya comencé a irme al baño, comencé a ir y lo dejé. Había gente que lo veía, él, no, yo quiero que lo prepares tú. Entonces, yo venía y decía, no te preocupes, yo te voy a preparar el ceviche. Agarraba el ceviche, se lo traía. Lee, prepáralo. Lo prepara a Lee y yo lo recogía así, ya, señor, esto lo he preparado. Oye, ¿ves qué bambán? Es la diferencia que tú lo haces. Y no sabía que lo había preparado. O bambán, queremos que participes en Mixtura, representando a Surquillo. ¿Quiénes van a concursar, no? Otros jóvenes de otros mercados, de otros distritos. Y lo miro a Lee, ¿es linda tú, pues? Y mira, y para que se anime, yo le digo, como es lunes, era de descanso, que no trabajamos. Le digo, ya, anda, porque no le ibas a pagar. No, es que por eso le dije, ya, anda, yo te voy a pagar y yo te voy a conseguir todo el pescado. Ay, así es así, ya voy. Es un grande bambán. Pero él me llama, como a las 12 eran, ¿no? Más o menos, 12 a 1. Mediodía, y me dice, bambán, ya va a empezar el concurso. Está nervioso. ¿Qué hago? Y agarro, prepara el mismo ceviche de la carretilla, le digo, porque no tengas miedo. Allá, el mismo ceviche, ya, ya, ya. No, gracias, suerte, suerte. Ya que a la media hora me llaman ganador. Surquillo, mixtura 2014. Ahora, ¿tú qué le puedes decir a prácticamente tu maestro, bambán? Bueno, primero que nada, gracias, amigo. Muy agradecido contigo por darme esa oportunidad de emprender y enseñarme a los tips. Bueno, bambán, a seguir adelante, ¿no? Agradecido eternamente y que sigan los éxitos. Yo lo único que te pido, y de corazón, es que así como se te presentó la oportunidad de ti, que se te ayudó, tú también, de repente va a venir un muchacho, alguien que necesita ayuda, no le cierres las puertas, porque no sabes tú que de repente hay un bambán y un élite también en ese camino. ¿Y por qué no? Si a mí me dieron la oportunidad, me compartieron sus secretos y aprendí, mire cómo estoy ahora, imagínate cuántos podríamos crear. Tú sí, yo le abro las puertas a los venezolanos bastante. A las venezolanas, no. Y Estreguita va a ser tu jurado, ¿ah? Jurado, jurado de Estreguita, directamente. Con eso ya serían tres mentiritas. Pacasmayo, campanita peruca. Pacasmayo, Pacasmayo. ¿Para más la nave, yo te voy a llamar así Estreguita? No. Por favor, por caja antes. Seca un poquito, acaramelao. A caramelao. A ver, tres, dos, uno, va. ¿Cuánto? ¿15, 20, 10, 5? ¡Bravo! 40, le pongo. Ya, ya, ya. Bambam, cuéntame, ¿cuál fue tu sueño cuando empezaste a hacer estos ricos ceviches? Tú sabes que esa pregunta me la hizo Gastón Acurio. Gastón me dijo, Bambam, ¿cuál es tu sueño? Un restaurante, me dijo. Yo le dije, no, porque uno trabajando, yo puedo obligar a tener un restaurante. Para mí, mi sueño es representar a Perú con mi ceviche. ¿Tú sabes la cantidad de turistas que vienen a mi restaurante? Sí, por ahí vi, este... De Singapur, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Nunca han comido ceviche. Primera vez que han comido un de Bambam. Y yo, sin darme cuenta, todos los días cumplía mis sueños, porque estoy representando a Perú con mi ceviche. Papá, y aparte hay otro gran sueño que estás haciendo, de repente, sin darte cuenta, que es ayudar a bastante gente, así como la historia que hemos visto de Lee. Ok. Que fue alguien que empezó ayudándote, le enseñaste, aprendió, y ahora él tiene una cevichería y es uno también de los más bravos del ceviche. Bambam, y como tú te has acostumbrado siempre a aconsejar a los que recién empiezan, papá, un consejo para todos los que están empezando a cocinar, no solamente ceviches, sino los que quieren emprender con un nuevo restaurante, un nuevo proyecto. Mira, el consejo que yo te doy de corazón, y tengas éxito, es nunca hagas un negocio para hacer dinero, porque si tú te dedicas a ganar dinero, pierdes clientes. Cuando tú quieras hacer un negocio, primero gánate al cliente. ¿Cómo? Buscando lo mejor. Bambam, ¿qué decía? Buscaba el mejor pescado, el mejor guión, el mejor ajo, el mejor ají, todo lo mejor, el mejor limón. Entonces, cuando tú buscas lo mejor y te ganas al cliente, ¿el cliente qué hace? Se pasa la voz de boca a boca, pero si yo pienso en ganar dinero, voy a buscar el pescado más barato, el limón que está de repente a 50 céntimos a un sol, entonces no doy calidad, entonces pierdo cliente. Ahí está, ahí está. Sácate el frío. Mira. Será así, ¿no? Raleadito. ¡Oh, su madre, qué rico! Así que pruébalo. Vamos a chapar todo, bebé. Vamos a hacer lo bambam, porque bambam come de todo. Tiene que ser un limón cuarto, pero lomo fino con mariscos. Con la cremita, con la tarta, claro. Tartara guariques. Es tan rico para que no te piques. Ahora pues la leche. Los que se inscriben para que le demos clases del ceviche, también van a aprender a hacer leche tigre, leche de leona, leche de león y leche de pantera. ¿Tú sabes por qué le dicen leche de león? ¿Por qué? Porque esos que sufren de la próstata los vuelven meón. La leche de tigre, de bambam, la clásica. ¿O la de bambam? La de bambam. Entonces, este, un poco de rocoto, un poco de gajé amarillo y ya le cambia el sabor. La leche de pantera. Las mujeres son felices cuando comen la leche de pantera. ¿Y de qué te ponen? ¿Fa? Mmm. Si alguien viene y dice, bueno, tú ya no lo encontré conocidos, pero yo te he visto en guariques. ¿Cuál es el descuento especial, papá? Ya, pues les hago su 20% de descuento. 20% del descuento para todos los que ven guariques. Y ya saben, tiene que venir aquí a comer al restaurante del gran bambam porque esto se come bueno, esto se come caliente, a todos los invito, donde mi amigo bambam. ¡Ajá! ¡Sabor!